¿No puedes cambiar el nombre de tu página de Facebook en iPhone o Android? ¿Quieres cambiar el nombre de la página de Facebook en tu dispositivo? Hola buenas, soy Eva y en este video te voy a resolver cómo puedes cambiar el nombre de tu página de Facebook desde tu iPhone o Android. Así que, sin perder tiempo, empecemos. Para cambiar el nombre de Facebook de tu página desde iPhone, abre la aplicación de Facebook. Aquí tienes que tocar el icono de la flecha. De nuevo, desplázate hacia abajo, toca Configuración y privacidad, toca Configuración, toca Configuración de página, toca Nombre. A continuación, toca el cuadro desplegable. Introduce tu nuevo nombre y pulsa en Revisar cambio. Si echas un vistazo a la página, verás tu nombre actual y el nuevo. Antes de hacer nada, lee estas instrucciones. A menudo puede tardar tres días y puede requerir más información para que tu página tenga tu nuevo nombre. Ahora, introduce tu contraseña. Pulse Guardar cambios. Después de esto, por favor espere unos tres días, después de que van a cambiar su nombre. Mientras tanto, si te piden alguna información adicional, no olvides rellenarla. Ahora, si tienes algo que preguntar, por favor pregúntame en la sección de comentarios. Gracias por vernos.